¡Hola! Lo primero que hacemos es conectar y prender la impresora. La impresora de este tabaco, de la nuestra red, la nuestra suerte permanece de sentido. Nos llevamos el botón de configuración hasta que tiene una red. Te buscamos la opción Configuración de la red. Le damos OK. Y luego buscamos Mostrar colección y prender. Le damos OK. Le damos. Nos aseguramos de qué ir a hacer y le damos OK. Y luego nos ayudamos también, con el control que tiene la red. En este momento nos debemos dar, pero... Y la dirección, ¿no? Este es el número que lleve ahí. Que lleve ahí a parte de abajo. Bueno, lo que vamos a hacer es abrir un explorador en la secuestra cocina. Y en la parte de las direcciones escribimos la IP de nuestra tesora. Le damos OK. Hacemos click en la pestaña de Servicios contra el HP. Y acá, hacemos click en la IP en Print. Acabamos de decir que la impresora no está conectada para hacernos de acuerdo. Y luego aparece en el correo, cual de esos enviables archivos que le queremos entender. Ahora vamos a probar que funciona. Ahora esto. Voy a venir un archivo en la puerta. Y escribimos un archivo de la impresión de la IP en el correo. Escribimos un archivo de la marca. Y escribimos un archivo de las aplicaciones de las aplicaciones del correo. Y escribimos un archivo de la impresión de la IP en el correo. Y luego voy a abrir tu correo. Y en el correo lo que voy a hacer es escribir un nuevo correo utilizando la dirección que aparecía en la página que es lo mismo que aparecía en la obra que imprimimos. Y lo que voy a hacer es adjuntar el archivo que quiero imprimir y luego lo voy a limpiar. Y luego voy a abrir tu correo. Y luego voy a abrir tu correo en cualquier parte utilizando el correo electrónico de mi persona. Esto ha sido tu por este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Y como adiós, yo reconozco el correo electrónico de mi persona diría algunos videos sobre experimentos muy interesantes. Pues es para tu atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!